Música Hoy, en una jornada seguramente muy expuesto al estadio, el decimotercer encuentro de esta temporada como local, encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada del Campeonato Nacional de Viga, el cual van a disputar el Real Equipo Lompié y la Sociedad Deportiva Eibar. Para este partido se ha designado como ánimo principal al colectiado madrileño Carlos Enferro Grande. Y desde la central del VAR en Madrid estará el colectiado navarro Alberto Luciano Mañenco. Muchos sueltos a todos y les disfrutemos de un buen partido. Muchas gracias. ¡Vamos a ver! Yo, Paulo López y de Blasis, entrenador meninino. ¿Demodemos un cambio? ¡Real Besos para los pies! Con el 13, vamos... Con el número 2... Con el 23, Aisha... Con el 5, Mar... Con el 11, Cristian... Con el número 14... Con el 6, Sergio... Con el 21, Giovanni... Con el 6, Tony... Con el número 17... Con el 9, Tony... Con el 9, Tony... Con el 9, Tony... Con el 8, Tony... Con el 9... Con el 9... Con el 9... Con el 9... ¡Gracias! 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 2018, descansen en paz Amén. 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 y ya no puedo que cambiamos, pero que me dio el nombre, no puedo ser más hermoso, pero no me diva la fiesta, tu majestad es glorioso, y si yo te lo cumplio, por ti tenemos sentido, y hasta lo que siempre me lo, ya fui módico sin él, y seremos todos siempre. Ole, 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 en el campo de Polvare, nació un grito de guerra, nació un grito de guerra, en el campo de Polvare, nació un grito de guerra, le llenarán para el mundo, y no lo tengan que pierda, y no lo tengan que pierda, el grito que la pena falta, es la alegría del día, y el reto de la fe, y el reto de la fe, y el reto de la fe, tu majestad es glorioso, y si yo te lo cumplio, por ti tenemos sentido, y hasta lo que siempre me lo, ya no lo había pasado, y ya fuimos todos los 100 años, y seremos todos siempre. Ole, 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 por ti tenemos sentido, y hasta lo que siempre me lo, ya fuimos todos los 100 años, y seremos todos siempre. ¡Oh, oly, ole, ole, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!